¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Hesferon 4. No nos empiezan a hablar todavía del nuevo contenido que está por llegar este año y estamos casi en marzo, alerta, no nos anuncian cositas los del hobby 4. En fin chicos, hoy vamos a hablar de telemetría y datos, entiendo pues cosas como índice de jugadores por países y cosas así. Dicen que es un diario de desarrollo en el que nos sumergimos de manera divertida, ojo eh, nos vamos a pasar de puta madre chicos. Primero de todo, algo divertido, ¿qué nos está contando este gráfico? Hostia. ¿Qué nos puede estar contando este gráfico? Pues que puede ser cualquier cosa, random, ¿no? En plan, ¿puede ser por ejemplo el índice de bombardeos atómicos que recibe la ciudad de Zaragoza? Vamos a ver la respuesta. ¿What? O sea, es como que la gente que utiliza el foco de producción naval continuo, porque hay un exploit en el cual consigues una estrella dorada. No sé a qué cojones hace referencia esto. En fin. Bueno, con la telemetría podemos entender qué quieren hacer los jugadores y cómo juegan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, índice de jugadores por dificultad. Interesante. La más fácil... O sea, juega mucha gente en muy fácil, eh. Juega mucha, mucha gente en muy fácil, fijaros. Yo soy un normal Andy, chicos. En plan, yo juego a todo lo que puedo en normal. Siempre. En plan, todos los juegos lo juego en normal. En plan... Sé que la dificultad normalmente existe... A ver, existe normalmente por varias razones. En primer lugar, obviamente, ser como un desafío para los jugadores. Pero sobre todo los juegos de historia, etcétera, es como para que sea más costoso pasarte los juegos rollo. Que te cueste más avanzar, que tengas que hacer varios intentos, planificar mejor tus estrategias, etcétera. En plan, como forzarte un poco, forzarte entre comillas, claro. O sea, como hacerte jugar al juego de otra manera que, yo que sé, simplemente por, yo que sé, ver la historia o algo así. Entonces es como más... Es exclusivo para ciertos jugadores. Pero fijaros lo poco común que son los más difíciles, eh. La dificultad más alta. Que poca gente juega. Es curioso, tío. Vamos a ver cómo reacciona la gente al nuevo contenido. Aquí vemos a la Unión Soviética y a Polonia. Cómo han crecido. Vale, fijaros. A partir del lanzamiento de No Step Back, las... La rosa y la amarilla, entiendo, son las que representan a la Unión Soviética y a Polonia, ¿no? Cómo ha crecido la cantidad de jugadores. Bueno, más que ha crecido la cantidad de jugadores, lo que ha variado el porcentaje, ¿no? De jugadores. Ahora nos hablan, por ejemplo, la gente que revisa su equipo de infantería hacia finales del partido. Ah, la cantidad de gente que va... O sea, cómo varía lo que es revisar el equipo de infantería hacia el final de la partida, fijaros. A partir de 1942, el cambio que da. Interesante, tío. Y la gente que hace equipo de infantería nivel 3. Mirad cómo cambia. Claro, aquí pueden ver si, por ejemplo, algo está muy OP, ¿no? Si la gente abusa mucho de algo es porque está OP. A ver. Las 5 naciones más objetivo de bombas atómicas. Bueno, bombas nucleares. La nación que más bombas nucleares recibe es Alemania, ha sido la Unión Soviética, Japón, Estados Unidos e Inglaterra. Ok. Y las ciudades objetivo principales son Tokio, Londres, Berlín, Hiroshima. Supongo que Hiroshima y Nagasaki son un poco por lore. O sea, poder repetir todo esto. Por lo leo. Moscú, Washington, Osaka, Nagoya y París. Bueno, obviamente, las ciudades más importantes de muchos países donde más industria hay. Me gustaría que, si en algún momento introduciran una especie de historia de población o algo en el juego, alguna mecánica relacionada con eso, hubiera otro tipo de impacto en las bombas nucleares. Porque, en mi opinión, como que las bombas nucleares en Hiroshima 4, el hecho de que destruyan simplemente la industria es como un poco... O sea, que es como la parte productiva que pueden destruir, pero es como... ¿Sabes? En plan... No se sienten como que tengan mucho impacto, ¿no? Los países que más bombas atómicas usan... Bombas nucleares, perdón. Alemania, Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Ok. Los jugadores no son muy imaginativos eligiendo sus objetivos de bombas nucleares. Ok. Y aquí los módulos favoritos para cada categoría durante el mes pasado, ¿no? Armadura, chasis, motores, tal. Bueno, un poco los módulos que más utiliza la gente. Y los modelos favoritos de... O sea, los diseños favoritos de tanques. Básicamente dicen que es una variante de los MBT. En plan monstruosos. No entiendo mucho de esto, o sea que chicos... No voy a echar mucho. Y opiniones interesantes... Con los tanques anfibios. Bueno, pues distintos... Suspensiones, armaduras, etc. Dice que hay mucha gente... Que entre un 4% de personas utilizan diseños autodiseñados. Así que... Quieren intentar mejorarlo un poco. Bueno, distinto uso de componentes según avanza... Desde el lanzamiento de la actualización. Las tácticas preferidas del ejército. Bueno, parece que la de... La de Barrage, que es como descarga, creo. Y la Blitz son muy populares. La Breakthrough. Geniales. Y las tácticas favoritas de los generales. Bueno, ¿cuáles son los focos que estará tomando la gente, no? Vamos a verlo. Unión Soviética. La gente tira... Vale, esto es de la Unión Soviética, ¿vale? Por el centro. El centro creo que es la parte histórica de esta línea y tal. 53%. Para mí tiene... Mucho sentido. La posición de izquierda es 15%. La posición de derecha es un 4%. Reconstrucción Romanov un 6%. Y desmantelar el Soberzenski un 1%. Y biten golpeados pero no derrotados un 19%. Interesante esto, tío. Es que yo creo que la Unión Soviética es... Desde que empezaron a hacer DLCs de este estilo de caminos alternativos de historia y tal. Creo que la Unión Soviética es el primer país que más te anima a jugar de manera histórica. En plan... Rara vez. O sea, como que ni siquiera a mí jugándola. La juego poco, la verdad. Me animaba mucho a hacer caminos a históricos, ¿no? Polonia seguro que es mucho más histórica. Bueno, obviamente, ¿no? ¿Quién quiere jugar la Polonia histórica? Hostia. Bueno, ya veis que el camino monárquico un 56% de personas. La Constitución de Abril un 25%. Los campesinos un 12%. Nacionalistas un 7%. Reclamación de Lituania menos de un 1%. Hasburgo, Joven Sol. No entiendo muy bien esto. Es como que... Consejo de Regencia pero luego... No escogen rey o algo. Lituania. Bueno, yo creo que es simplemente el porcentaje que se escoge cada uno de los caminos, ¿no? Letonia. Bueno, una zona... Todos estos países que a día de hoy, ¿no? El Frente Oriental, chicos, ya sabéis que hay mucho... Mucho follón con Lituania... Con Ucrania y tal, ¿no? Suspender la Constitución. Claro. Estonia. Estonia. Era de silencio. Rally the nation. Distintas inversiones bálticas. De los axis. Del eje. Y aquí las elecciones de industria soviética. Ok. Priorizaciones de fábricas militares versus priorizaciones de fábricas civiles. Obviamente hay mucho más militar, ¿no? Entiendo. Y la construcción de ferrocarriles e infraestructuras. Que ahí lo tenemos también. Muy bien. El meta de divisiones. Tipo de composiciones de batallones, ¿no? La más popular es nueve de infantería. Diez de infantería. Doce de artillería. Siete de infantería. O sea, la gente ahora utiliza divisiones mucho más pequeñas. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Y composiciones de divisiones, ¿no? Me sorprende, ¿eh? Pensaba que se iba a utilizar divisiones más grandes. Supongo que la gente no intea tanto como yo. Vale. Pues esto es todo un poco por este diario desarrollo, chicos. Ya digo. Gráficas, estadísticas y tal. Os lo voy a dejar por la descripción para que lo miréis más tranquilamente si queréis. Que seguramente podáis extraer más información de esto que yo. Porque no mino demasiado al juego, como ya sabéis. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.